Pues si, hoy tal y como habéis visto en el título y en la miniatura vamos a estar probando el modo supervivencia de Fallease Creativo antes de tiempo mucha gente se preguntará como he conseguido esto este de aquí es el Creative Expansion Pack creado por Kota que ahora mismo lo lleva O'Kappa si no me equivoco y si queréis ver como descargarlo tenéis el link en la descripción y aquí arriba en la esquina así que hoy vamos a estar creando un mapa de supervivencia y probar algunos que haya creado la comunidad así que vamos a comenzar aquí estamos, te damos la bienvenida en este modo los jugadores deben tratar de sobrevivir los que caen al fango quedan eliminados el tipo de ronda debe incluir una línea de salida y un obstáculo puedes cambiar el nombre de la ronda y modificar las reglas en el menú de regla de ronda aquí estamos y esta es la línea de salida que para el que no lo sepa si será en el modo supervivencia ¿qué trata esta línea de salida? tú le das a jugar el mapa y spawneas directamente en esta línea de salida transparente para que caigas pues como si fuera una línea de salida normal pero no tiene físicas vamos a crear un mapa de supervivencia y se me tiene que ocurrir alguna idea interesante porque sinceramente no sé muy bien de qué hacerlo supongo que haremos un mapa de supervivencia estilo de que tienes que estar en algo vale se me acaba de ocurrir una cosa no sé si va a ir muy bien pero se me ocurre un mapa en el que caigan bloques y tienes que aguantar en este balancín de estos pero no solo van a caer bloques porque bueno es un poco lo que es inútil algo a lo mejor así vamos a ver cómo funciona esto pero si te quedas aquí puedes subir y ir muy fácil vale voy a cambiar el balancín porque este no me ha convencido mucho esto puede recordar un poco a big shots pero es un big shots mejor hecho entonces estos spawneas aquí voy a poner munición pequeña porque a lo mejor la grande se sale todo el rato voy a ver cómo va un poco así interesante pero es que este es solo el nivel 1 si te caes de aquí aún no mueres boom blasters ya está boom blasters a ver así este sería más lindo normalmente hasta aquí no llegan los boom blasters me ha dado cuenta de eso vale pero no me gusta eso de que te tire tan lejos potencia de boom y si tienes suerte voy a poner un montón de livis por aquí abajo vamos a poner grandes y todos encima de los livis una cosa así a lo mejor más o menos sí aquí me he pasado me he ido demasiado lejos vale ahora sí chicos lo hemos terminado este es mi mapa entonces ahora si caes ahí me ha tirado muy lejos si ahora por lo que sea caes tienes que estar esquivando los píndulos cuando no estén vale perfecto vamos a llamarle desafío de doble piso y si llegas a caer ten cuidado con los píndulos pueden entrar vamos a poner 25 jugadores y pasan 15 se eliminan 10 tiempo por minutos vamos a poner 3 y ahora vamos a intentar superarlo venga vamos allá volvemos a intentar aguantar me estoy disparando por todos lados no, no te caigas la parte de abajo es muy difícil de sobrevivir si caemos al piso abajo tenemos que llevar más cuidado o sea tipo caer al final luego de eso ok vale, vale que cuidado uy, 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 uy vale ojo si me queda aquí he encontrado una especie de de fuerte para no caer pero bueno vamos a jugarlo bien ya que lo hemos hecho por algo me caigo me caigo no 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 un minuto vamos allá vamos que lo logramos esto es lo que le hace para super para publicar los mapas de super vive no me he tirado solo estaba mirando el reloj no he visto que me iba a ver no a 52 segundos ahora vamos a estar jugando algunos de los mapas de la comunidad el primero es uno creado por el creador el cual se llama better served slime así que vamos allá vale y aquí estamos en el primer mapa better served slime es un mapa creado por Cota que lo creó en su vídeo de pues jugando al modo de supervivencia antes de tiempo que es uno ya subió desde hace bastante y ya lo hemos analizado en el canal y lo vamos a estar jugando aquí y pues en este mapa tenemos que aguantar en esta especie de cruz también podemos usar estos lilies por si no vamos a caer y tenemos que aguantar alguna gente te pregunta ¿cómo estás jugando mapas de la comunidad si no se pueden publicar? porque la gente que juega el mod sabrá que no se pueden publicar estaría muy chulo si os dijera bueno pues hay una forma super chula de acceder a esto es por un código pero realmente lo único que he hecho es recrearlos yo en el modo creativo exactamente igual como los he creado ellos en un vídeo ya está entonces por eso he podido hacer este mapa literalmente he recreado lo mejor que he podido el mapa ojo con esta fresa vamos a hacerla rebotar adiós bien por ahora solamente quedan 7 segundos voy a entrar solamente a subir un minuto en estos mapas 3 2 1 logrado vale y vamos con el segundo mapa de este vídeo de la comunidad que se llama bonkusboom en este mapa que ha sido creado por un youtuber que no tengo ni idea de quién es no os voy a mentir hay que aguantar en estos thick bonkus esquivando todos los proyectiles intentar aguantar voy a intentar también aguantar un minuto en este mapa aunque el timer sean 3 pero para que el vídeo no salga mucho y la verdad es que cuando esto llega al falso oficial se podrán hacer mapas increíbles y si meten las super bolas aún más esta mapa tenemos que aguantar en estos thick bonkus como sea están todas estas proyectiles de bolas que van cayendo por todo el mapa estoy escondiendo un poco detrás de estos palos me podrían meter aquí que sería yo creo lo más fácil lo más factible por decirlo así pero el problema es que estará un poco bugueado de hecho es que aquí he usado unity para hacer los obstáculos más grandes como habéis visto me va a tirar oh lo ha montado vale quedan 12 segundos nada más vamos allá lo vamos a sobrevivir creo 7 6 5 4 3 2 1 0 y hemos ganado por lo que bueno hasta aquí llegaría este vídeo de probando el modo supervivencia espero que os haya gustado si os ha gustado no os olvidéis de dejar vuestro like y de suscribiros al canal si aún no lo estáis además de que recordad que podéis usar el código javier si la tienda de epic games cuando vayáis a campanar lo vienes o cualquier otra cosa y si lo hacéis y mandáis una captura de ellos manden un saludo especial en un próximo vídeo y ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo adiós a todos pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que muchísimas gracias a todos los que se han vuelto miembros este mes así que recordad que podéis volver a los miembros por solo 0.99 pulsando el botón de unirse que está a lo del botón de suscribirse y obtendréis algunas ventajas en el canal así que ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!